Hola, hola a toda la gente linda que nos ve, esto es Vive Linares y hoy le damos la bienvenida a nuestro nuevo auspiciador, Cefiche Linares, el mejor ceviche de Linares. Hoy aquí le damos la bienvenida a nuestro nuevo auspiciador de Vive Linares, Cefiche Local, Cefiche. Primero que todo decirle que estoy muy feliz de ser parte de Vive Linares, es una página que a mi me encanta, así que quiero invitarlos felices a que conozcan como hacemos el ceviche y también que puedan probar con nosotros nuestro producto. Estamos aquí donde se hace toda la magia del ceviche y todas las comidas que prepara esta maravillosa familia. ¿Es una familia en la que funda el lugar? Sí, la verdad es que aquí está maestra Gloria Cecilia, ella es mi madre, este es un negocio familiar para los que no sabían. La motivación fue el apoyar a mi hijo porque él estaba terminando su carrera de ingeniero comercial, entonces él quería emprender su empresa y yo como tenía un poquito de conocimiento de cocina, yo le dije, vamos hijo, yo te apoyo y aquí estamos. Ya, ahora ya estamos sentados, tenemos aquí nuestro Cefiche con las galletitas, ¿qué otra opción hay para acompañar el ceviche? Mira, nosotros estamos muy conocidos por algo que llamamos combos, nosotros siempre tratamos de que los garzones se lo digan al cliente para que se den una buena satisfacción porque nosotros estamos orientados un poco a las parejas, eso es lo que hay que decir. Entonces, tenemos varios combos que van, el ceviche, que es variado, pero va con papas fritas y empanadas de queso. Oye, ¿y de qué está ese ceviche? Bueno, lo traje personalmente porque es un ceviche que el pescado se llama tilapia, tilapia es un pescado muy ocupado en Perú, pero aquí en Chile no se conoce mucho. Lo bueno que tiene, que es muy exquisito, para mí uno de mis favoritos, es muy económico, una persona podría venir fácilmente a comer un ceviche de tilapia por 3.000 pesos, una porción para él. No, y lo que me llamó la atención es la opción de vegetarianos, porque en verdad pocos locales toman en cuenta el hecho de que la gente ya está siendo más consciente en ese sentido. Por ejemplo, te nombro, hay un ceviche que se llama ceviche vegano, está en los individuales, pero es el individual más grande y nosotros vendemos, 650 gramos pesa un ceviche vegano. Y aparte de ceviche, ¿cuáles son los platos que están incorporando, platos de almuerzo? Bueno, sí, hace un par de meses nos metimos un poco en el mundo de los menús, es algo nuevo para nosotros, tuvimos que pedir ayuda con chefs que nos enseñaran, porque la maestra seca todos los productos de ceviche del mar, pero tenía que orientarse un poco a las carnes, que las agregamos también. Pero a nosotros siempre nos ha gustado nuestros productos vender como el plato cefillana, que es un plato nuestro, un plato que lleva salsa de queso, ustedes lo han probado, lleva camarones en su esencia, el camarón era el inicio, después le agregamos champiñón para pensar en el vegetariano, que nosotros estamos muy preocupados de ello. Los tres muy abandonados, sobre todo al linares. Y bueno, ahora le agregamos también a los carnívoros que no los podemos dejar de lado. Empezamos con la cefillana de pollo y de mechada. ¿Algún mensaje que quisieras darle a esa gente? Más que nada, quería decirle a todos los clientes, a los que ya son fieles a nosotros, a nuestra marca, que ellos mismos del boca a boca traen más gente. Nosotros nos preocupamos mucho de la publicidad y de estar un poco latentes en las redes sociales, pero en realidad la gente que llega es por el boca a boca, porque son ustedes mismos nuestros clientes los que nos ayudan a crecer. A ellos les quiero hablar, a ellos quiero agradecerles, quiero decirles gracias por la confianza, por depositar todas sus ganas en este lugar. Nosotros siempre vamos a querer mejorar. ¿Cuál es el beneficio nuestro? Nosotros nos atendemos los mismos dueños y le ponemos todas las ganas algo que es un valor agregado a nuestro producto, de nuestro negocio, es que nosotros nos preocupamos en cada punto, que la gente se vaya satisfecha, se vaya feliz, después de vivir la experiencia se ficha. ¿Te parece si lo probamos, catador? ¿Te parece? Adelante. Ya, pero yo primero. ¿El hueso? ¿El hueso? ¡Mmm! 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 Y el camarón también, el camarón también, el camarón también, hay mucho que poner el camarón. ¡Mmm!